¡Eso no está mal! ¡Eso no está mal! ¿Qué tal mi hermano? Dios te bendiga. En realidad ese día yo me acuerdo que yo fui a la farmacia Rocha, me tomé una pastilla, pero era para el azúcar, pero era para el azúcar, no era la presión. Cuando me fui a dormir me caí así y después que de la nada así en el aire. Cuando me llegaban al hospital ya nada faltaba tres minutos para estar muerto. Dios tiene planes para todo el mundo y eso fue algo que Dios me paró en mi vida para que yo viera y yo aprendiera. Así que cuando yo estaba muerto, yo dije, Dios mío, ya damos una oportunidad y te prometo que yo voy a hacer lo que tú estás haciendo, lo que tú estás diciendo. Así que yo me estoy quitando estos lentes para que tú veas la realidad en mi rostro. Porque hasta la ropa que yo tengo puesta la tenía guardada, a los puestos de todo esto. Para hacer que varias personas piensen que yo tengo dinero, yo no tengo nada ni mi cédula. Te voy a explicar. Cuando yo caí, yo veía mi puesta del otro lado y yo vi una luz. Y yo traté de llegar allá y ella decía que, Señor, ya las oraciones llegaron, ya la carta. Bueno, yo vi, yo traté de tocarla y yo no pude. Y decía, le dije, Señor, ya las oraciones llegaron, está una oportunidad. Y yo no veía nada, veía todo oscuro. Este era el valle de la muerte. Y no era película, no fue Netflix, nada firmado. Yo estaba muerto porque yo tengo video de que yo estaba en coma. Es una parte muy difícil. Yo iba a sacar una canción para él, pero yo no sabía en qué ritmo le iba a sacar. Si ella es una salsa. Y yo saqué esta canción. Y de repente se fue, pues. Yo estaba, yo estaba, yo estaba, yo estaba paralizado. Y yo dije, bueno, de tal vez no voy a salir, pero yo creo que sepa que yo voy a ti. Y no es mentira, es de verdad. Entonces, cuando yo estaba allá, había mucha gente gritando. Esto no era candela. Ahí yo no vi fogón. Ahí yo vi las almas gritando así. Y yo, Señor, ¿cómo yo me voy a alzar? Para agarrarte el pie. Y tú no era el que decía que arriba de Dios no vive nadie. Yo sé, yo lo sé, Señor, pero Dios no usa pijama. Dile que yo digo así. Y yo me digo, agárrate de donde está mi herida con mi clavo. Y como voy a hacer eso, bajaron el pie. Y yo traté de agarrarme ese pie. Y yo le dije, si tú me sacas de esta, ¿cómo? Yo voy a ver cómo yo voy a hablar, cómo voy a oír. Tú no tienes fe. Tú no decías que arriba de Dios no vive nadie. Te voy a sacar. Y yo le dije, tú me vas a sacar de un día o cuatro. Pero resulta que tenía dos meses en coma. Mucho tiempo. Y imagínate. Cuando salí. Yo estaba mudo. Yo no. Mudo, mudo, mudo. No podía hablar. Tú sabes que estás mudo. Y él me dijo. Cuando tú salgas, tú vas a hablar y vas a ver. Ya de relajo. Y yo, Señor Jesús. Cuando yo salí. De todo uno no hablaba. Al otro día, yo empecé a hablar. Pero hablaba enredado. Después, hasta ese día. Yo no veía. Yo empecé a ver. Yo no había. Empecé a oír. Pero no oía nada de eso. Cuando me llevaron a mi casa. Con todo lo que me llevaron. Mi esposa me consiguió los terapeuta. Rápido. Mi papá tiene 15 años. Le pasó lo mismo. Pero a mi papá no le hablaba poquito. Hablaba de mi papá que está en casa. Y mi papá no mueve ni el mismo pie ni la misma mano que yo. Pero mi papá está avanzando. Yo todos los días andaba triste llorando. Porque yo veía las cuatro paredes. Y ya yo sabía que sentía un preso está ahí. La diferencia mía. Es que. Tenía mi medicina ahí. Veía a todo el mundo pasar. Pero no podía hacer nada. Entonces yo dije. Dios mío. ¿Qué me va a ayudar? Mi esposa. Se dedicó a estar conmigo ahí. La familia de ella. Vienen de muy lejos desde Colón. Pa' bañarme, pa' arreglarme, pa' vestirme. Yo miraba de afuera. Y yo. Señor. Tal vez no vea el cielo más nunca. Pero. Me trae esta la vida. Traerme completo. Yo voy a hacer la misión que tú me estás haciendo. Y de repente se empezó a mover esta mano. No se era mucho, pero poquito. Se empezó a mover esta. Al otro día ya se movía este pie. El único que falta es este pie. Y la mitad del cuerpo este. Y así. Entonces. Ven acá. La bien. Ustedes están firmando bien. Póntetelo. En el nombre de Dios. En el nombre de Dios. Ustedes están firmando bien. En el nombre de Dios. La Australia.